Y ahora, los clásicos en la historia. Diciembre 13, en 1948, nace en Detroit, Michigan, Estados Unidos, Ted Nugent, guitarrista de hard rock, amante de la cacería y personaje polémico en el mundo de la música. Nugent formó parte del grupo Amboy Dukes y Damn Yankees. Ese mismo día nace Jeff Baxter, quien fue la guitarrista de los grupos Stigley Dan y The Doobie Brothers. Para 1969, Bob Dylan aparece en la portada de la revista Rolling Stone, que en aquel entonces costaba 35 centavos de dólar. En 1974, nace el músico inglés Nick McCarty, guitarrista, voz de apoyo y tecladista de la banda Franz Ferdinand y miembro del grupo Vox Kodaks. Para 1981, llega al mundo Emily, cofundadora, pianista, compositora y vocalista de Evanescence. En 1986, Bruce Hornsby y The Range tocan la cima de chars norteamericanos con The Way It Is. Para 1989, nace la cantante country Taylor Swift. Conectamos cada historia con tu época. Classic 106.9 FM